Música Como la flor Tanto amor Me diste tú Semarillito Me marcho Hoy José Perder Pero Ay Como me duele Eso Todo mundo Nuevo amor Semarillito Me marcho Hoy No sé perder Pero Ay Como me duele Manos arriba Todo mundo Ay Como me duele Ay Como me duele Cuenta Cuatro Tres Dos Uno Tres 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 No dejes de tambalear Gargancha, poco a poquito No lo vayas a dejar Gargancha, paso a pasito No dejes de tambalear Gargancha, poco a poquito No lo vayas a dejar Gargancha, poco a poquito Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se inobrece Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Mucha hora, sola No lo vuelvo a encontrar Y se emociona Se emociona Ya no la sola Y me empieza a cantar Me canta así Así Me canta así Me canta así Cada vez que lo veo pasar Oh, no, no, no Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me voy a malvitar, así, así Saborcito, vale Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todas tus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todas las manos en aire, griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sonado, todos vamos a bailar Saborcito Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tres besos me apagaba, me la odia de bien Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error, es cosa de ayer Yo sé que un día te... ¡Suscríbete!